Somos los encargados de apagar los incendios, rescatamos personas de algunos casos siniestros Utilizando fuerza y bastante cerebro, Robbois Fire, misión línea de fuego Central para Gaitana 2 Siga, Gaitana 2 Central, ya con el Siga Bueno, se procede a hacer un rescate vertical, en el momento se va a proceder a hacer lo que digo Gracias, Gaitana 2 Central ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Bueno, hemos llegado al final, hemos mostrado a nuestra institución la práctica que realizamos de algunos de los rescates que se presentan en este sector de Pelicón. Un sector muy peligroso, unas curvas demasiadamente prolongadas, hemos representado cantidades, infinitos accidentes de tránsito. La invitación a todos los conductores, precauciones de este sector, un agradecimiento muy especial al equipo de U5 por haber llegado a nuestra institución. Muchas gracias para todos, invitamos a todos aquellos que nos miran o a creen las instituciones hermanas que tengan equipos de donaciones para rescate vehicular que pueda hacer a nuestra institución. Con los brazos abiertos los recibimos, tenemos con que trabajar pero no hace falta mucho. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Por este lado mi bombero Perdomo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ellos conforman el grupo de los Rangers. ¡Gracias! 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 ¡La bala! ¡La bala! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Excelente, excelente! ¡Vamos, vamos! ¿Por qué no hace esta prueba, mi Homero? ¿Por qué no hace la prueba? Por Homero Timaná ¡Eso! ¿Dónde estamos, mi Homero Timaná? ¡Vamos, vamos! ¿Quién va a ganar y la bala? ¿Por qué no hace esta prueba? Por Timaná ¡Eso! ¿Dónde estamos, mi Homero Timaná? ¡Ajá! ¡Supré, vamos! ¡Ajá! ¡Ay, Morán, hay Morán, hay Morán! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Moral, Moral! ¡Ahí vamos! ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¡Eso, Moral! ¡Delete, delete, hermano nuevo! ¡Ahí vamos! ¡Oh, moral! ¡Ahí vamos! ¡No! ¡Oh, moral! ¡Oh, moral! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¡Vamos! ¡Ahhhh! ¡Bravo! ¡Le vas a entregar el premio de boyfriend! ¡Mapabocas! ¿Qué te gusta? ¡Y si te gusta! ¡Y si te gusta! ¡Y si te gusta! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Suscríbete al canal!